Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Rabuní, haz que recobre la vista. Queridos oyentes de Conectados con Cristo, el Evangelio para el día de hoy es muy hermoso que nos edifica en la fe. Y para esta pequeña reflexión, quiero que nos quedemos con tres puntos importantes del Evangelio según San Marcos. Primero, la fe inquebrantable. Bartimeo demostró una fe firme al clamar a Jesús a pesar de las adversidades. Su confianza en la misericordia divina fue recompensada. Segunda, dejarlo todo por Jesús. Bartimeo arrojó su manto y se levantó para seguir a Jesús. A diferencia del joven rico, que valoraba más sus posesiones, Bartimeo eligió seguir al maestro. Y tercera, restauración y dignidad. El ciego pasó de la mendicidad a recobrar su vista y dignidad. Esto ilustra el rescate que Jesús lograría mediante su propia entrega. Por eso, queridos hermanos, Bartimeo es un ejemplo de fe, de valentía y transformación. Su historia nos anima a buscar a Jesús con confianza y a seguirlo sin reservas. Ahora una pregunta para nuestra meditación. ¿Qué le pediríamos a Cristo si estuviéramos en su lugar? Bartimeo nos enseña que debemos pedir cosas grandes, confiando en la gracia y el poder de nuestro Salvador. ¡Feliz día para todos! Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.